De cualquier manera hay que estar en el superclásico, hasta en modo Spider-Man, al hombre araña, sí, trepándose por un canito este muchacho, se metió a la cancha, lo agarramos justito, la seguridad, nada, pero ahí está, se mandó por la platea, y sí, hay que verlo de cualquier forma.